Hola y muy buenas a todos, yo soy la Robby y hoy os traigo la parte 3 de Sujin no Keiken, vale, que se me había olvidado el título, soy imbécil, vale, en la parte anterior, perdón que me estuve a punto de atragantar con mi propia saliva, porque yo lo, en fin, en la parte anterior, eh, sí, hicimos como una especie de viaje psicodélico, fuimos por donde estaba el tipo encapuchado, nos enfrentamos a los siervos de los 3 malignos, por así decirlo, los que salen en el primer Romino Tavi, y nos sacamos un par de finales malos, así que, uno, bueno, uno no, todos, me dejaron que vaya tela. Hola, pero hay, anda coño, ahí cenas abajo, me cago en, anda, anda coño, anda coño, si no me lo dice Tati, ni puñetera idea, soy, vale, pensé que lo podía atravesar, pues no. ¿Y esto? ¿Tengo que pasar por aquí? Voy a investigarlo, no, 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 Parece una luz que conduce a un túnel subterráneo ¿Qué debería hacer? Mejor luego Voy a destruir... Voy a intentar destruir la luz Intentemos destruir la luz Tenía que hacer esto, ¿no? Ay, vaya puta Este tema me va a saltar un copyright Me lo veo Me lo veo venir No hace nada Claro, es una bola de luz ¿Qué va a hacer una bola de luz? Pues cualquier cosa ¿Por qué no con un cacho a fuego? No entiendo nada, pero bueno Uh, crítico Esto se va a tornar un poco largo ¿Qué talidad tiene este bicho? Ahí está La bolita de luz me da pena ¿Me conoce? Sí, supongo ¿Y qué pasa si movía la luz? Me hago un plan No, a lo mejor No, a lo mejor no A lo mejor no No, 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 no ¿Qué largo es esto, no? Adiós Qué raro Lo raro es que no me haya saltado un enemigo en todo el día La bola de luz no cuenta Porque me la he cruzado Porque me la he encontrado yo A ver No sé si es por aquí No me digas por dónde Es que te mato No puede ser No puede ser Me cago en la puta No importa Voy por acá Espérate, creo que Sí, de aquí ya vengo Vale Voy pa' abajo Muy bien Ahora voy por acá Pero algo me dice que es por aquí ¡Venga ya! Pa' abajo ¿Sabes, Noko? Me acabo de venir un DIY Desde hace mucho tiempo Cuando conseguí mi preciado cristal mágico ¿Noko? Fue lo primero que me compré Con mi primer sueldo Cuando trabajaba en Grillbiz Recuerdo aquel día Como si hubiese sido hace dos meses De hecho fue hace dos meses Si quieres te cuento ¡Noko, Noko! ¡Anda! Vale, pero estaba yo en el mercado negro Que había a las afueras de Pueblo Palmera Estaba buscando un regalo para Rami ¡Coño! Vale, no puedo Vale ¿Y esto? Me he quedado negra ¿Lol? ¡Qué lol! No puedo hablar contigo Vale Contigo tampoco Vale ¡Ah, esto es fun! ¡Es verdad! Ah, vale, vale ¡Ah, qué bueno! ¡Eso! ¡Música! ¡No! ¡Por Dios! ¡Te voy a matar! ¿Está interesada en algo, señorita? ¿Eh? 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 Sí ¿Eh? ¿Qué bueno? Ese cristal está un poco oxidado Pero si lo quieres Por ser tú Son 20.000 dineros ¿Por qué yo no? ¡Mierda! No tengo tanto No tengo tanto dinero A ver cuánto tengo ¡Claro! ¡Mi primer sueldo! ¡Y tu primer sueldo son 20.000! ¡Puta! Eh, eh ¿Me ocurre algo? Eh, eh Estoy bien Pero Solo tengo 5.000 dineros Yo veo No importa Con 5.000 vale Total ¿Está oxidado? ¿De verdad? Tratle de al dineros Extraño Y coge el cristal Muchísimas gracias Deberías Conoce la Romina Es muy simpática Y Es súper tarde Lo siento Pero tengo que irme ¿Qué chica más extraña? Ah, vale Que susto ¿Hemos estado Todo este tipo Debajo de un terreno Nevado? ¡Naco! También ¿Y sabes ¿Quién hizo el túnel? ¡Naco, Naco! No dirás tú Pero aquí hace un frío De cojones Como no encontramos Algún sitio En el que refugiarnos Mal asunto ¿Pierdes vida Con el frío? No Joder Ay, Nieva Qué mono A ver, tú Eres el curandero de turno Vale Oye, tú me recuerdas Al bicharraco Ese violeta Que salió En la segunda peli De Atlantis Tienen un airecito Perdón Eljem Es verdad Salen ellos ¿Ellos? Ellos 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 ¿Quiénes coño Son ellos? Qué mono ¿No llevas tu nena? Ay, qué mono Por favor No puedo hacerte No puedo hacerte Murir Qué mono Joder Qué experiencia Más horrible Por Dios Debería Ellos Voy a explorar Un poquito Es que no tengo sentido ¿Qué hacen los Kerstoonlinks ahí? F*** 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 ¿Sabéis cómo Llegar a algún Pueblo O algo Ah, una humana No lo sé Es la primera vez Que pasa esto No me digo tío Conocemos un lugar Cerca de aquí Ah, sí Pero por otra parte ¿Qué? Yo quiero un combate Llevo muchísimo Sin sacar la espada Joder Eso No veas los bocas Solo eso Pero primero bajemos ¿No? Ay, qué boner Empezamos pues Es increíble tío Epiquísimo Con los tíos Toonlinks Nevando La musiquita Eso que son muy La nevedad F*** Es la musiquita El chacho Es que es épico tío La madre lo parió Ay, le sale por el culo Ay, le sale por el pipi Ay, le sale por el pie Es esto Es muy loca tío Tad A ver, tía A ver, qué tal Muy bien Porque Visto a cualquier Boss aquí Jodido, eh Jodido Hostias Vale, muy bien Mierda Vale En verdad Quería darle el arroz Bueno Me quitó menos De lo que esperaba Vale Uno menos Perfecto Muy bien Vale Vale, ya se desparalisó Ataque finta Vale Vale, ahí está No me lo puedo creer Lo gané a la primera Vale Tati subió de nivel Ahora me podéis decir Dónde estamos ¿De verdad quieres saberlo? Hostias Eh, sí No estamos donde crees ¿Qué significa eso? Significa que estamos dentro de la cárcel sectaria Uy Esto es dentro de la cárcel ¿En dónde? La cárcel de la secta de los malignos tiene un montón de terrenos ¿Y cómo acabasteis aquí? Simplemente estábamos buscando a la princesa Zelda y... A la princesa ¡Bien, viva! Y nos perdimos Lo siento No te preocupes, humana Creo que hay un cristal mágico que puede llevaros a casa Está en algún lugar de la cárcel Nosotros nos volvemos a donde estábamos ¡Qué monos! ¡Qué gente más extraña de aquí! ¿Y no me podéis volver a hablar? ¡Qué tíos más extraños! Ha sido todo un poco LOL La verdad Que no sé Me esperaba no sé, no sé No sé, no sé Adiós, eh ¿Y dónde, puñetas? Hay un caminito Porque no he visto nada por ningún lado Yo creo que hay un camino que lo tapa una pierda Pierda La que te saltaste es Seguro Joder, tío Ya le estaba empezando a imaginar Me acabo en la puta Parece que la llave reacciona esta roca ¡Anda, coño! ¡Ay, Dios! ¡Qué susto, por Dios! ¡Uy! ¡Ey! ¡Ese no es! ¡Papairus! ¡Oh! ¡Coño! ¡También sale! ¿Qué hará él aquí? ¡Naka, naka! Es el hermano de Sans Un amigo mío A lo mejor él sabe que es toda esta mierda ¡Oh, de... Niña! Eres más mala Mala, bla ¿Pero qué hace Papairus aquí también? Es la fiesta del paro ya, eh Se le falta que se nos une ¡Oh, una humana! ¡Ahora voy a atraparte! Espera Tú eres amiga de Sans, ¿no? Eh, sí Me gustaría preguntar ¡Nye! Sans nunca me dijo que tuviera una amiga humana Eh, hola Esta es mi oportunidad de salir de aquí ¿Papairus? ¿Cómo sabes mi nombre? Digo, soy el gran Papairus ¿Y tu nombre humana? Eh, Tatiana, y este es Noko ¡Noka, naka! Que mono Noko Y bien, humana Me gustaría preguntarte una cosa ¿A mí? Bueno, vale ¿Te gustaría que me uniese a tu grupo? Va, voy a dejarlo ¿De verdad? Lo haré lo mejor que pueda Vale Pero solo es temporal ¿No te vas a encarinar conmigo? ¡No, no lo haré! ¡No! El que me molasanes Pero bueno Pero nada más del malar Sino que me cae Mejor sanes Como casi Como casi todo el mundo Cállate Vamos a ver Cómo se las gasta aquí El señorito Cruz sagrada Ataque cinta Y huracán Mmm Interesante Vamos a verlo Bueno Saberlo Joder Joder lo que le quita Que hijo de puta Me va a ayudar mucho Papyrus va a ser muy útil Y parece mentira ¿En qué nivel Nueve? Eh, nueve Sí, ya me ha dicho Ahí mi madre Los mocos Ahí está No quita Vale, quita menos Es lo que esperaba Perfecto Aunque ese tipo de tochacos Deberían quitar un poco más Pero bueno No, no importa Muy bien Este terreno Es verdad ¿El qué? Aparece él ¿Quién? Él 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 Está un poco más abajo Espérate Hay curanderos por aquí ¿No? Espérate Me voy a bad gas Y curo Bueno, curo no Guardo la partida Sí, mejor voy a guardar la partida Porque ya ha visto Lo ha visto en Romino Tabi ¿Visto? Lo ha visto aquí Pasa un poco Y vuelo a Esa no sí ¿A qué? Costos ¡Ah! ¿Quién que habías a bizcochos? ¡Puta! No me engañan Anda Anda Se han vuelto a girar para el frente Se han vuelto a mirar al frente ¿Por qué? No, ya es más Vale No volver a hablar con ellos ¿Y estas las de repente? ¿Hello? ¡Mierda! Olvidé que los fantasmi Caja de aquí Daban una experiencia Estantosa, tío Una experiencia de mierda Sí, y encima Nos la tenemos que repartir Venga ya ¡Manda coño! ¡A ver! ¡El gem! No se trata la última Hay que repartir Ah, vale Que no se repartir A mi we A ver cómo sale Lo de papayrus En la pantalla guardado ¡Oh! ¡Gracioso! 50 minutos de juego ya Vale ¿Qué? Vale Vale, ahora Más para abajo Está él ¿Qué empuñetas es él? Él No importa No quiero saberlo Hasta en el momento En el que me lo pille Vamos a ver Vale Él ¿Qué es? No No puede ser Sí ¿Qué hacen aquí? ¿Qué? ¿Quién es esto? No me llames eso Es que el otro idiota Vale Vamos a calmar No hemos empezado Como al pie ¿Y? Empezamos de cero Yo soy Tatiana Y este es Noko ¿Noko? ¿Qué te ha pasado? Noko, Noko Y yo soy el gran papayrus ¿Y tú eres? Solo soy un hombre morado ¿Y cómo has acabado aquí? Por esta cárcel Hay tanta gente mala Que supera incluso tu imaginación ¿Y por qué los emisarios De los malignos Atrapan villanos? Nadie lo sabe ¿Pero para qué os estoy contando nada? Aunque ahora que me fijo Parecéis muy felices Me equivoco La verdad es que estamos En una situación crítica Eso debería decirlo yo Noko ¿Qué dices Noko? Que el hombre morado No te cae bien Ese bichín no entiende ¿Cómo te atreves a atacar No importa No puedo perder la paciencia Noko, por Dios Ese es un monigote morado Que parece simpático Si es un monigote morado Que parece simpático Mal rollero Pero simpático, ¿no? Ningún mal rollero simpático O al menos casi ninguno ¿Hombre morado? Tu inocencia Me inquieta Hostias Tengo tantas ganas De haceros pedazos Creo que me estoy emocionando Ahora Venga Venga Esta es la fiesta Ay Tengo el culo A ver ¿Y esa música? Mario Party Me suena de Mario Party Tiene un aire A ver La flecha A mi No Espérate No Vamos a intentar atacar Lo normal A ver Que sabe hacer Que el esto Ah bueno No cura mucho Pa' tu puta casa Va Muy bien Aunque no sé por qué Uff Espérate Que tenía golpe de serpiente Solo tenía rebelcebu En el primer Raminotabi Vamos a ver Ataque finta A ver que tal Ah no Espérate Soy tonta del culo Ah bueno Ya no me suena tanto A Mario Party La musiquita Odio Odio los lags Los lags Los lags Lagazos Vale Vale Ahí está Vale Noca Subió de nivel Que raro ¿Qué sitio es este? Ay Dios Sigue nevando Dios Sigue nevando La hostia Dios Nunca había visto Un lugar así Noca Noca Ah coño Es verdad Oye Cuando me digas Que hay finales malos No avisas Vale Y como es que sigue nevando Como es posible Ya Deja la de nea Bienvenidos al lugar del descanso final Si habéis llegado hasta aquí Es que estáis a punto de salir de la cárcel Esto es parte de la cárcel Este es el núcleo Para ser más exactos En esta zona hay tres lugares En los que hay que entrar Para conseguir tres artefactos Para abrir la puerta a la mini capilla Podéis elegir el orden La pega Es que si entres en algún De los parajes No podáis salir Hasta derrotar al jefe de turno Ah amigo A ver Hola soy un curandero Que extraño eres Este cristal Será que se hemos ido a quitarlo tal vez ¿Hacen a el cristalito? Que marras En serio Cuando hayan finales malos Me vais a hacer En estos tres Hay un final malo ¿Por dónde vayas? Ese es el pasaje El pasaje player Este es el pasaje floral Y este es el pasaje destrucción No puedes pasar hasta derrotar a los tres jefes Madre de Dios bendito Dios bendito Espérense Voy a apuntar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuál coño escojo? Espérate un momento Vale El segundo archivo El segundo archivo Vale Voy a ir al floral primero Joder Nada Que estaráte aquí conmigo Venga Venga Si voy a ir Para el floral Va Sigue nevando De verdad Deja de ver Si está por Si está por 200 frames Madre de Dios Esto es la leche En campito de flores precioso 200 frames Campito de flores Uy Campo de flores 200 segundos Coño Una nube en mitad de todo ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Qué bichito rosa? Ese WTF Pero si era una nube Esto es flipante Es flipante 2069 tío No me voy a creer Esto es increíble Primero papay Después El hombre morado Y ahora charlo Venga ya No me jodas Que hay otro más No hay música Ah míralo Vale Parece que ya está Coño Hay diálogos ¿Qué es esto? Ay Dios mío Ahora Si huyes O pierdes Te sale el final Malo ¿Qué hago? ¿Lucho o huyo? Para ver Porque me dice que Tati Que si huyo O si pierdo Hay final malo Y no me he dejado ir Para Para Yo 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 No No Yo No me lo creo tío Hostias Oh no Vale Muy breve Esto es increíble Tío Un guiño madocito Un guiño madocito Un guiño madocito Magica Perdón por el spoiler Que bueno La muerte de mami Es una de las más Spoileadas Si También Si También es verdad La muerte de mami Es una de las más Spoileadas del anime Así que Pfff Fuck Como que si lo de Makoto Es un dios Que si Que si el Empolion En el oro Donaloke Le jodió a A cola El oro Donaloke Que le salió Que era el starter Superviviente Del Del platino starter Lo que Son pequeñas cosas Que se acaban Viralizando Y se acaban Spoilando hasta la Maldita saciedad ¿Cuál era el mío? Ah vale Este Vale Ahora vamos a intentar Ganar a Charlotte Así que vamos al pasaje floral Que no se porque Echarlo de una Maldita nube Pero bueno Y que hace aquí Ni que hace nevando No entiendo nada De veras Esto no va a ser Un error del juego Esto no va a ser Pues también No hace nada La forma muñequita Es verdad Claro Como el nador Soy un poco estúpida Y me acabo de dar cuenta Papyrus Tiene 1600 De vitalidad Y de puntos Mágicos Increíble Ah me ajusto Cuño Vale Ahora empieza La batalla De verdad No me hace falta Ah que se puede quemar Madre de Dios No importa A ver de que es capaz Charlotte Vale 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 No me puedo creer Las hacks Que estoy teniendo Hoy con los jefes No me lo puedo creer Llave rosada Extraño Ahora en teoría Podríamos salir de aquí Voy a probar Y la nube sigue ¿No? Porque estaba Charlotte escondida No me lo puedo creer En fin Vale Ahora se supone Que deberíamos salir Ahora ya ¿Pero es el playero O la extensión? Yo que se El playero mismo Va Espera Te voy a guardar La partida Vale Vale Ahora vamos Para el playero Si lo mejor será Que lo haga Desde aquí Que lo haga Que lo tal Y Que lo haga En la próxima parte Así que Espero que os haya gustado Esta tercera parte De Iba a ser Romy no Tavi Sujin no Keiken Y si es así Le podéis dar a like Suscribirse Seguirme en Facebook Y bueno Ya sabéis Ya sabéis todo No hace falta que lo repita Aunque para los nuevos Pues sí Y bueno Hasta la próxima No hace falta que lo haga